Este, según yo, no sé cuál, es que yo solo camino y, este, yo solo camino y aparecen, y sin querer, porque yo a propósito no lo hago. A ver, es que no encuentro al más grande, no encuentro al más grande, que se llama Ankh, no lo encuentro. Bueno, ahora sí lo estoy atrapando este, porque, porque sí, quiero ser la más grande, ahí, listo, no encuentro al más grande. ¡No! ¿Qué número era, qué número era, qué número era? Otro comercial, a ver, ¿qué número era yo? Ah, no, bueno, me voy a poner nombre, me voy a poner nombre, me voy a poner nombre. En nombre de mi canal, para que, Valentina, listo. Vamos a, acá ya estoy, vamos a ver, ok, otro, ok, vamos bien. Acá hay otro que, le he intentado, uy, no, 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 fuimos mal, fuimos mal. Bueno, hasta acá fue el video, espero que les haya gustado, adiós, sí.